con sangre. De vuelta en el Estadio Centenario, Gilberto Alcalá, ya se fueron los jugadores, ya estamos recogiendo el equipo, la gente también comienza a salir poco a poco, la entrada fue flojona, en este Pumas Morelos 1, yo los dos. Antes de hablar con Gilberto Alcalá, nos vamos a ir con Pablo Vargas para que nos hable ahí desde el Paseo de la Reforma del Festival Olímpico Bicentenario. Adelante, mi querido Sammy. Gracias compañeros, después de terminar este partido, estamos con el Secretario de Educación, Albonzo Lujanvio, y bueno, pues primero que nada, gracias por darnos estos minutos para TBC Deportes, pues es muy importante, sin duda alguna, el deporte como manera de educación también. El presidente Calderón insiste tercamente y con razón en ello. En primer lugar porque necesitamos crear una cultura del ejercicio, del gasto calórico, porque estamos enfrentando un problema enorme en México, que es la obesidad. Somos el país número uno en el problema de la obesidad infantil, de manera que esto es algo que el presidente impulse en buena medida, en primer lugar, para promover la cultura de la activación física. En segundo lugar, para que los niños mexicanos vean a nuestros grandes deportistas, para que se tengan prueba plena, pues se convenzan de que México tiene grandes deportistas, porque se han esforzado, porque han luchado, porque se han disciplinado, porque han entrado, pues, a una dinámica de competitividad verdaderamente seria. Y yo creo que es un ejemplo para todos los niños mexicanos. Hemos visto el paseo de la reforma llena, pero es la respuesta que se esperaba, porque prácticamente ha sido mucho el entusiasmo, ¿no? La pere de la activación también ha sido un éxito. Sin duda ha sido un éxito, y lo va a hacer en las horas que corren, y por supuesto, el día de mañana, domingo, va a estar esto a reventar, por fortuna. La gente está muy contenta, y creo que es algo especialmente ejemplar para los niños mexicanos. Un toque especial le dio la aceptación que tuvo Michael Phelps de venir, de estar con los niños. Incluso hemos visto que ha hasta roto lo que es las vallas de seguridad para acercarse a la gente. O sea, de Michael Phelps, ha ido a saludar a la gente, incluso bajándose de la valla. Un gran tipo. Michael Phelps nos ha demostrado ser un ser humano muy cálido, muy amable, muy cariñoso. Y, bueno, se trata del nadador número uno en la historia del mundo, en la historia de este gran deporte. De manera que ha sido especialmente grato para las niñas, para los niños mexicanos, ver este ídolo del deporte mundial. ¿Usted algún deporte? ¿Cuál es el deporte que más le gusta? Bueno, yo jugué muchos años el básquetbol y el vóleybol, quizá por la estatura y porque era un deporte que practicaba con especial gusto. Hoy solo hago algo de ejercicio los fines de semana. ¿Algo más que quiera agregar? Pues agradecerles, de veras, la difusión que le están dando a este gran evento. Es único en el mundo, estamos haciendo algo inédito los mexicanos. y yo estoy muy contento de que la Secretaría de Educación Pública esté a través de estos instrumentos y de la CONADE impulsando la cultura del deporte y especialmente la cultura del ejercicio, de la activación física que tanto nos surge a los mexicanos. Compañeros, regresamos al estudio, estamos aquí al pendientes en lo que es el Festival Deportivo del Bicentenario. Gracias. Buenas tardes. Gracias Pablo Vargas y bueno, este fue el gol que definió el encuentro la gran jugada de Enríquez y el tanto del Chuleta, el segundo. Extraordinario, la verdad, la jugada acaba de entrar Enríquez y fue diferencia en este sentido. Extraordinado el pase, Chuletita que anota dos goles, que bueno para él, a Luis Orozco le mandaron su salud y a la gente de Tijuana, tienen un gran equipo, hay que esperar más de este equipo. Bueno, comenzamos ya a despedirnos, gracias a nombre de Juan Pablo Criqui en el terreno de juego de Gilberto Alcalá. Gilberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias a nombre de Gilberto Alcalá en los comentarios en este palco de transmisiones de TBC y de toda la unidad número dos, que estuvo al frente de El Torero, Víctor González, El Torero, se despide de ustedes también desde que les habla Javier Vargas y les invita para que continúen en la señal que marca la acción TBC Deportes. Gracias. Pásela bien. Siga con esta programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!